Oigan, yo quisiera saber si alguien sabe el significado de los sueños. Hace como alrededor de 5 o 6 años, yo soñé que mi papá estaba vivo, que de repente me lo encontraba en un tren ligero, era como un tren ligero, como un camión, no sé, pero era algo así. Y que yo estaba sentada ahí y que de repente volteaba y lo miraba. Y que yo lloraba y lo abrazaba y que le decía, papi, ¿pero por qué? ¿Tú estabas muerto? O que yo le decía, estabas muerto. ¿Por qué? Es bien tonto que le dije, ¿por qué estás vivo? Entonces, el día de ayer, o hoy por la noche, ahorita me estaba acordando que tuve el mismo sueño, igualito. Y me quedé pensando, ahorita me estaba acordando, yo dije, ¿por qué tengo ese sueño? ¿Por qué ya van dos veces que sueño con mi papá? Mi papá ya tiene más de 20 años que murió. Así es de que si alguien sabe el significado de los sueños, que me deje saber para poder entender por qué van dos veces que sueño eso. Y en cuestión, lo mismo, lo mismo. Es bien, es bien raro. Es bonito porque en el sueño, pues claro, ves a tu ser querido, ¿verdad? Pero, pues en realidad, ya tiene muchísimos años que mi papá falleció. Alguien que me diga por qué estoy soñando eso y lo mismo. Gracias. Gracias. Gracias.